bienvenido a nuestro canal revista antes de ir a nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal no olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro vídeo con tus seres queridos finalmente ha comenzado el rodaje de la muy esperada serie high attach rs z preparada en cooperación con i production y la al zaral se anunció por primera vez que la serie estaría en el z a finales de mes pero se informó que el rodaje comenzó antes de la fecha prevista high attach rs z es uno de los proyectos en los que la productora y directora y la al zaral ha estado trabajando durante mucho tiempo y está deseando presentarlo al público la serie ya ha llamado la atención por su sólido reparto y su impresionante historia tras la noticia de que el rodaje ha comenzado se espera que se anuncien detalles sobre la serie y el elenco pero por ahora los espectadores tienen que esperar ansiosamente para obtener más información sobre la fecha de lanzamiento y el contenido de la serie se espera que la serie sea apreciada por su alta calidad de producción y su sólido escenario como en los proyectos anteriores de hay producción los fanáticos esperan ansiosos la llegada de high attach rs z a las pantallas y los primeros detalles sobre la serie la muy esperada high attach rs z de hay producción una de las series más ambiciosas de la nueva temporada de la plataforma no ya está despertando un gran interés con su reparto y su trama mientras ahí vi que artur que escribe el guión de la serie y la al zaral ocupará la silla del director high attach rs z llama la atención por su fuerte reparto y su impresionante historia zemre vaisel protagonizará la serie y dará vida a los personajes leila y leilim el público espera con impaciencia este papel en el que zemre vaisel interpretará un personaje doble al peren duimass aparecerá en pantalla con el papel de sivan uno de los personajes principales de la serie la actuación de duimass ha creado una gran expectación especialmente con las introducciones y avances de la serie gónca volateri se presentará ante el público con el personaje nua jhalil ibrahim jehan se unirá a la serie con el papel de tufo y jiji tkiraz que interpretará al personaje mali mientras en his voz kurt añade color a la serie con el personaje selman belten baitoc ocupará un lugar importante la historia con los personajes a tj seino era car con los personajes gus y de la riqueza del reparto de la serie y la profundidad de los personajes proporcionan una base sólida para el éxito de high attach rs z con el apoyo de i production y la plataforma no es motivo de gran curiosidad cuando aparecerá high attach rs z en las pantallas y qué impacto tendrá mientras la audiencia esperanciosamente la fecha de transmisión de la serie ya se espera que se compartan detalles sobre los personajes y la historia jhalil ibrahim jehan está muy entusiasmado con su nuevo papel en la serie de televisión high attach rs z que destaca como uno de los nombres más populares de los últimos tiempos jehan frecuentemente destaca tanto por su actuación como por su armonía en el set durante los días en que comenzó el rodaje de la serie si bien recibe comentarios positivos sobre su entusiasmo y desempeño también llama la atención su sintonía con sebre baisel la relación de jehan con sebre baisel es seguida con curiosidad por sus amigos y el público al parecer jhalil ibrahim jehan y sebre baisel se llevan muy bien en el set parece que la armonía entre el dúo se reflejará en la serie y aumentará la calidad de su actuación juntos se cree que la armonía de jehan con baisel jugará un papel importante en el éxito de la serie sebre baisel ha sido comparado frecuentemente con slaturkoglu últimamente y esto ha sido ampliamente cubierto en la agenda de las revistas ambos actores llaman mucho la atención con sus propios proyectos y las comparaciones entre ellos generan amplia repercusión en las redes sociales aparte de estas comparaciones la actuación de sebre baisel en la serie de televisión hayat hrs z y su relación con jehan resaltarán la calidad y profesionalismo de su actuación el nuevo papel de jehan y su sintonía con sus compañeros de z hacen que la serie sea esperada con impaciencia por el público la actuación que realizarán juntos sebre baisel y jhalil ibrahim jehan afectará el éxito de la serie y será seguida con gran interés por el público esta evolución positiva en el set de la serie de televisión hayat hrs z y la fuerte sintonía entre los actores parecen aumentar el rendimiento y el interés de la audiencia por la serie en los próximos días los espectadores esperan con impaciencia las actuaciones de sebre baisel y jhalil ibrahim jehan cuando la serie salga al aire jhalil ibrahim jehan que últimamente se ha hecho un hombre estuvo en la agenda de la revista con una discusión que tuvo en el set de la serie de televisión hayat hrs z los motivos de la discusión entre el famoso actor y el director de septiembre llamaron la atención y este incidente tuvo amplia repercusión en las redes sociales se afirma que esta discusión entre jhalil ibrahim jehan y su manager en resta relacionada con un incidente que tuvo lugar la noche de los globos de oro una conversación que involucró a slaturkoglu que asistió a la noche provocó tensión entre los dos los detalles de la conversación en cuestión despiertan curiosidad en el mundo de la revista se afirma que slaturkoglu y emret tuvieron una conversación amistosa en la noche del globo de oro se afirma que este discurso no fue bien recibido por jhalil ibrahim jehan y provocó una discusión sobre este tema en el set si bien aún no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre los detalles de la discusión se afirma que jehan y emre están tratando de resolver esta tensión entre ellos si bien jhalil ibrahim jehan intenta priorizar sus relaciones profesionales tras este incidente en el set de la serie es motivo de curiosidad cómo afecta esta situación a su desempeño las relaciones de jehan con sus compañeros de set y el equipo son importantes en términos de cuánto se verá afectado o no el proceso de rodaje de la serie por otro lado tras esta discusión con slaturkoglu aparecieron varios comentarios y especulaciones en las redes sociales si bien se han hecho muchos comentarios sobre las antiguas relaciones de jehan y turkoglu y los efectos de estas relaciones aún no está claro cuándo quedará claro el asunto todos estos acontecimientos están siendo seguidos atentamente tanto en lo que respecta al proceso de producción de la serie hayat hrs z como las relaciones entre los actores los espectadores esperan ansiosamente que la serie llegue a las pantallas y cómo estos eventos afectan el desempeño de los actores por ahora saber más sobre cómo se desarrollará el evento y los efectos de esta discusión en el futuro de la serie es visto con gran interés en el mundo de las revistas la discusión que jalil ibrahim jehan tuvo recientemente en el set de la serie de televisión hayat hrs z tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas la tensión que vivió el jugador con su entrenador en recreo un ambiente que cuestionaba el futuro de las relaciones entre ambos se afirma que el director abandonó el set muy nervioso tras la discusión y que este incidente podría afectar gravemente las relaciones profesionales de jehan y emre al parecer el origen de la tensión entre jalil ibrahim jehan y su manager emre se remonta a una conversación que tuvo lugar en la noche de los globos de oro la conversación entre slaturkoglu y emre esa noche no fue bien recibida por jehan y esto llevó a una discusión seria en el set se afirma que luego de esta discusión el directivo salió enojado del plató tras estos acontecimientos se afirma que jalil ibrahim jehan y su manager emre podrían separarse es una cuestión de curiosidad si esta tensión profesional entre ambos afectará permanentemente a su relación después de que su manager abandone el set en los próximos días se verá más claramente qué camino seguirá jehan para los servicios directivos y cómo afectará este cambio a su carrera estos acontecimientos en la carrera de jalil ibrahim jehan pueden afectar tanto al proceso de producción de la serie como a los proyectos futuros de jehan tras esta discusión con su manager en el mundo de la revista se siguen con gran interés los posibles cambios en las relaciones profesionales del actor el público observa con curiosidad como estos acontecimientos y el cambio de director en el set de la serie se reflejan en el proceso de rodaje de la serie de televisión hayat hrs z en los próximos días se entenderá más claramente si estas tensiones entre jalil ibrahim jehan y su manager emre se resolverán y los efectos de esta situación en la carrera de jehan que pensáis sobre esto esperamos sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de youtube no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos adiós